Bueno, pues yo conozco a Machicha, a Dios Amigo, a otros colegas, y por esa vía conocí a Feli. Y por esa vía Feli me enseñó, o nos enseñó, a hacer el marmitaco. Recuerdo el día que le estaba enseñando a Teodoro a hacer el marmitaco. El marmitaco lo llevamos a la casa, quizás para un vasco allá en Euskadi, y si yo le digo exactamente cómo inventamos, piensa que es una profanación. Los vascos cubanos saben que aquí hay que inventar, y entonces a veces no es atún, pero aparece un pescadito sucedáneo que resuelve el problema. ¿Verdad? Los cubanos no nos quedamos parados por esas cosas. Y el asunto es que es muy frecuente en casa hacer esos marmitacos, lo cual un poco, digamos, la presencia de Feli revolotea así en la cocina nuestra, dándonos alegría, y más que eso, muchas veces dándole la bienvenida a aquellos que nos visitan y los invitamos a comer un marmitaco. Así que la presencia de Feli ha quedado entre nosotros, ahí atrapada en la cocina, ya en algo, esta pequeña joya, fruto de la imaginación del pueblo, así con esa humildad, esa sencillez que lo caracterizaba, pero esa grandeza también que tiene lo sencillo, ha quedado entre nosotros. Es el momento de decirle, gracias Feli. Aplausos